En BTV, somos todos. Un motociclista rodaba muy contento por las calles de Tegucigalpa, pues su copiloto era una exótica dama, quien no dejaba nada a la imaginación. La rubia en paños menores iba sujeta al conductor y en su mano izquierda un lindo bolso. Vaya tierno paseo por las calles de la capital. Cada quien es feliz a su manera. Lo único que hay es tener un poco de prudencia si andamos desnudos en las calles. Hay niños que pueden ver y no es correcto. Y la otra, si usted anda en moto, se casca, hombre, por favor, mire, no se exponga a la vida. Ya hemos visto tantos accidentes de tránsito que nos vale la pena exponer nuestra vida. Y sobre todo, no sabemos cómo anda la gente en la calle tan bien. A todos buenas tardes. Gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Saludamos a todos aquellos también que nos escuchan a través de la frecuencia de Acción Radio. BTV, el canal oficial de los Juegos Olímpicos, Francia 2024. Bueno, un video que se ha hecho viral. Miren, si hay algo que hay que tomar en cuenta es que hoy día todo mundo graba. Todo mundo viraliza. Ciertamente hay que respetar la dignidad humana de las personas también, que están en todo su derecho. Pero el llamado también un poco a la prudencia, hombre, que nada nos cuesta, sobre todo con el tema de los accidentes. Yo me quedo con eso, hay que utilizar casco. Saludo a Catherine Alvarenga. Catherine. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a usted que está en sintonía con nosotros. Finalizando esta semana, pero las noticias no se detienen. Venimos con una agenda llena de mucha información. Referente al video, como usted lo dice, Carlos, resaltando, necesita utilizar casco para evitar cualquier accidente. Y, bueno, es la recomendación ya a cada quien es libre. Y vimos que es muy libre, ¿verdad? De esta forma iniciamos la jornada informativa, le presentamos los titulares. Titulares Impacto BTV Meridiano. Dos embarcaciones naufragaron anoche en el Mar Caribe. Se rescataron ocho personas y cuatro estaban desaparecidos. Enfermeras anuncian asambleas informativas a partir de lunes, por incumplimiento de la ministra de Salud. Se disparan los precios de varios productos de la canasta básica. En San Pedro Sula, el cartón de huevos incrementó 20 lempiras. En la actividad deportiva, todo listo para disfrutar la final de la Copa América y Eurocopa. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Anoche fue un día realmente bastante triste para los tripulantes de barcos, ya que se registraron dos naufragios. ¿Dónde se llevaron a cabo? ¿Qué se desarrolló en esta situación tan penosa? Walter Pérez se encuentra desde Marina Mercante y nos brinda detalles sobre el naufragio y unas Bahamas de una embarcación en la cual se transportaban varios hondureños. Walter, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. En efecto, me acompaña el director de la Marina Mercante, Edgar Soriano, en torno a este escenario ocurrido el pasado miércoles, este naufragio en las Bahamas. Edgar, ¿qué datos se manejan? Se hablan ya de personas rescatadas, pero lastimosamente también han suspendido ya las jornadas de búsqueda para las otras personas. Así es, mire, la autoridad marítima de las Bahamas nos estuvo informando desde el día de ayer cómo iba el proceso de búsqueda. Se realizó el protocolo que corresponde en una situación como esta y se hizo búsqueda marítima y aérea, pero hace breves horas se suspendieron ya oficialmente la búsqueda y lo declararon a las cuatro personas desaparecidas en el mar. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, primero les voy a hablar de los rescatados. El día de ayer las autoridades de las Bahamas lograron rescatar a Jawa Arpandi, a Aristides Dolmosuazo y a Selvin Enrique Figueroa. La información que tenemos es que ellos están en buen estado, ¿verdad? Ya han sido atendidos como corresponde por las autoridades locales. Pero las personas desaparecidas son Winsen Puché, Aguilar, Marco Armando Bermúdez Huití, Winsen Félix Puché y Gabriel Jackson. Estas son las personas que ya oficialmente las autoridades de las Bahamas los han declarado desaparecidos en el mar. ¿Todos hondureños? Todos hondureños, sí. Eran siete hondureños, como vuelvo a mencionar, tres rescatados por las autoridades locales y cuatro ya oficialmente declarados desaparecidos. ¿Qué información manejan? ¿Qué estaban haciendo en ese lugar? Ellos iban en un viaje de cabotaje, ¿verdad? En las aguas jurisdiccionales de las Bahamas y lamentablemente sucedió esta tragedia. Todavía nosotros no podemos decir qué causas, ¿verdad? Generaron el hundimiento. Eso van a ser las autoridades competentes cuando hagan el respectivo proceso de investigación. Bueno, en las últimas horas ha trascendido, Edgar, un audio con imágenes donde se escucha aparentemente un ciudadano, o sea, se cree que es parte de la víctima. Creemos que era el capitán, que es Winsen Félix Puché, el que envió ese mensaje a su esposa. Muchas gracias. Muy claro, el señor director de la Marina Mercante, Edgar Soriano, en torno a esta lamentable noticia. Tres hondureños que han sido rescatados de las aguas, pero lastimosamente hay otros hondureños que están siendo reportados como desaparecidos. Mi reporte a esta hora, compañeros. Gracias a nuestro compañero Walter Pérez por la información y mientras tanto, Ladas, Fuerzas Armadas de Honduras también reportaron el rescate de cinco ciudadanos que se transportaban en una embarcación entre Cayos Cochinos y Guanaja. La embarcación presentó fallas en el sistema de achique, por lo cual ellos se naufragaron. Las personas que han sido rescatadas por parte de la Fuerza Naval son los ciudadanos Beto Martínez, Elmer Celaya, Napoleón Floriano Morfis, Mauricio Adonis Motinho y también Roy William Behan. Ellos fueron trasladados inmediatamente a la base naval de Castilla, donde recibieron la atención médica respectiva por parte del personal especializado de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Dónde fue el rescate y qué andaban haciendo en ese lugar? Sí, según investigaciones, estas personas habían salido del sector del puerto de la Ceiba a Guanaja. Lamentablemente, en el trayecto naufragaron debido a fallas en el sistema de achique. Se recibió la alerta por parte de la Fuerza Naval. Inmediatamente se desplazaron al sector unidades de reacción rápida de nuestra Fuerza Naval y afortunadamente se logró rescatar a estas cinco personas que habían naufragado en el carillo hendureño. Y les presentamos a ustedes los datos de impacto, siempre en relación a este tema que sin duda ha conmocionado a todo el país por la pérdida de estos compatriotas. ¿En dónde? Pues como podemos ver los datos de impacto de esta tarde. Naufragio en Bahamas. Los rescatados son Howard Samuel Pandi, Tanison Aristides, Dolmo Suazo Selvin y Enrique Figueroa Montero. Ellos son las personas que han sido rescatadas. Lamentablemente, ocho compatriotas se encuentran todavía en búsqueda. Sin embargo, estas son las cuatro personas que han sido encontradas. Como desaparecidos, las autoridades registran los nombres de Winsen, Samir Puché Aguilar, Marco Armando Fernández Huití, Winsen Félix Puché y Gabriel Jackson Granwell. Estas son de las cuatro personas que han sido desaparecidas, de las ocho realmente que están todavía en búsqueda por parte de las autoridades. Como ya escuchamos, Marina Mercante de Honduras, también de las Bahamas y también de Jamaica se han unido a la búsqueda de estos compatriotas. Por supuesto, nosotros a través de las diferentes plataformas de BTB les estaremos informando de lo que transcurre. Y naturalmente nos solidarizamos con las familias que están viviendo momentos de angustia de estos compatriotas. Bueno, y le ponemos un alto a las noticias porque le traemos importante información y para conocer un poco más de esto, me acompaña aquí en el estudio Lucy Hernández, quien es coordinadora de Mujer Digital. Para que conozcamos, ¿qué es Mujer Digital? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes y a todo el público que nos sintoniza en esta tarde. Es un gusto estar con ustedes hoy y quiero compartirles una buena noticia. Mujer Digital es un programa que surge a iniciativa del BitLab y Junior Achievement Américas y Honduras. Es un programa que está especializado para todas las jóvenes y mujeres de Honduras que estén en un rango de edad de 18 a 30 años y tengan las ganas de aprender y desarrollarse. ¿Cómo realizan, Lucy, ustedes esta selección de jóvenes, de estas mujeres? Muy bien, los requisitos son básicos. Tienen que ser mujeres y jóvenes que estén en el rango de edad de 18 a 30 años, que tengan un aparato electrónico en sus casas, de preferencia computadora y también conexión a Internet. Y sobre todo, y lo más interesante también es que tengan todas las ganas de aprender, porque sí hay que invertirle bastante tiempo. Son más o menos 10 horas a la semana que tienen que tener disponibles para conectarse a nuestras sesiones de formación y trabajar también en las plataformas. Nuestro programa se basa en brindar a las chicas formación en desarrollo web y computación en la nube y también en ciberseguridad. Cualquiera de estos dos tracks que ellas elijan está acompañado de habilidades para la vida y el trabajo. Así que salen chicas sumamente preparadas con un perfil muy elevado que les va a ayudar a formarse, a integrarse en la parte laboral de Honduras. También las chicas, al finalizar toda esta etapa de formación, pasan a la etapa de empleabilidad, donde nosotros contamos con tutores expertos que le brindan asesoría para que asistan a ferias de empleo, para que afinen sus currículums y sobre todo también para que se incluyan en áreas laborales de la tecnología en Honduras. Actualmente tenemos 816 chicas becadas. Es una beca al 100% por el BitLab que les otorga a las chicas y tenemos ya 10 chicas que están laborando en el área de IT y otras 18 chicas que están laborando en otras áreas. Entonces es un programa bastante completo y les brinda muchísimas oportunidades a las chicas de nuestro país. ¡Wow! Increíble, realmente se mira la preparación, la capacitación que ustedes le brindan a cada una de estas chicas, pero ¿cuánto es el proceso desde el inicio hasta que ellas ya logran obtener un empleo? Sí, este proceso dura aproximadamente nueve meses. Son cinco meses de formación intensa, por eso les decimos que sí necesitan tener tiempo y sobre todo las ganas para que se estén motivando, pero adicionalmente nosotros contamos con facilitadoras que están de la mano con cada una de las chicas, viendo que se conecten a las sesiones, que estén avanzando en sus plataformas. También algo muy importante para informarles a nuestro público es que este proceso de formación está certificado por Cisco para ciberseguridad y también por Amazon para las chicas de desarrollo web. Entonces, es una certificación que tiene su costo, aproximadamente se invierten 480 dólares por cada una de las chicas. Entonces, aunque para ellas es una beca, sí tiene una inversión de fondo. Son cinco meses de formación intensa y cuatro meses de transición al empleo, donde se les forma, se les capacita, se les brinda mentorías y las chicas están listas para asistir a sus entrevistas laborales. Realmente una gran oportunidad, Lucy, para ir finalizando esa invitación, invitación a estas mujeres jóvenes para que tengan ese deseo de dar, de cambiar su vida, de tener estas oportunidades, aprovechar la beca y todo lo que ustedes le están brindando en Mujer Digital. Excelente. Como lo ha dicho, esta es una gran oportunidad que justo ahora está iniciando su quinta y probablemente última corte. Entonces, les animamos, chicas, para que se inscriban, para que puedan buscar, también nos pueden buscar en nuestras redes sociales para que puedan encontrar el enlace de inscripción J.A. Honduras, J.A. Mayúscula Honduras en Facebook, en Instagram y ahí está nuestro enlace de inscripción. Bueno, las chicas están totalmente abiertas a la invitación para que puedan sumarse a esta gran oportunidad. Gracias, licenciada Lucy, por esta información, invitándole a usted que forme parte de esta gran comunidad de Mujer Digital. Con esta información nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con más noticias. La agenda informativa. Y este día se celebra la fiesta de independencia de Francia. Nuestro compañero Luis Durón se encuentra ahí y nos tiene detalles, Luis. Quiero agradecer la presencia hoy con nosotros. Así es, muy buenas tardes, Carlos Salventes de Impacto BTV. Así es, en estos momentos, el embajador de Francia, acreditado en Honduras, Cédric Prieto, está dando sus palabras de bienvenida a la concurrencia, donde están personales del ámbito político, empresarial y también de la diplomacia del país. Escuchemos sobre el discurso que está dando el embajador Cédric Prieto sobre la fiesta nacional de Francia. Les deseo sinceramente que disfruten de esta experiencia en Francia y que vuelvan a casa con medallas. La amistad de Francia con Honduras es también la suma de cooperación concretas, de inversiones o de prospecciones para nuevos negocios, así como de un diálogo político constante. Como siempre sucede entre amigos o miembros de una misma familia, podemos tener matices en nuestras opiniones y posturas sobre ciertos asuntos del mundo. Sin embargo, compartimos la misma visión sobre la necesidad de proteger los derechos humanos, especialmente los derechos de la mujer y de las niñas, promover la paz y la justicia, luchar contra el cambio climático y sus efectos devastadores para los países más vulnerables, luchar contra la pobreza y todas las formas de desigualdad. Esta comunidad de visión es aún más imprescindible en un mundo marcado por tensiones, el regreso y la expansión de plagas que creíamos enterradas en los escombros del siglo XX, como el antisemitismo, las ideologías antidemocráticas, el populismo, el obscurantismo y la radicalización religiosa, las incertidumbres y las apreciaciones... Este es parte del discurso que está dando el embajador Tim Pieto sobre la bienvenida. Las personas que están aquí, no sé si nuestro compañero Walter Pérez da un paneo de las personas que se encuentran presentes en la fiesta nacional de Francia, que se celebra la toma de la Bastilla, una cárcel donde habían presos políticos y al final esto dio paso para la Revolución Francesa. Sin duda, pues este importante evento que se celebra el 14 de julio, pero como cae día domingo, pues las autoridades de la embajada francesa han decidido celebrarlo este viernes para poder así seguir siempre con toda la celebración de la fiesta nacional de Francia. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Y debido a los despidos e incumplimiento de los acuerdos llegados con las autoridades de salud, la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares anunciaron la incorporación de más filiares a las asambleas informativas a partir del próximo lunes si la ministra no los convoca a un diálogo. Los compañeros de la Departamental de Intibucal, igual que el Hospital Enrique Aguilar Serrato, se encuentran en asambleas informativas. El día lunes se van a unir, verdad, estas asambleas, lo que es La Paz, Comayagua, Ocotepeque, Copán. El día martes estaría Cortés, Atlántida, Lloro, verdad, y toda la zona de Trujillo. Y el miércoles nos uniríamos lo que son las 68 filiales a nivel nacional. ¿Esto a qué se debe? Bueno, tenemos una serie de problemas, verdad, tenemos incumplimiento, verdad, por parte de lo que es la Secretaría de Salud, en puntos que ya están plasmados en un acta, no solo en una, sino dos actas de compromiso. Y un grupo de carreteros protagonizó una fuerte protesta frente a la Policía Municipal de San Pedro Sula exigiendo que el alcalde le regrese los caballos decomisados. ¿Qué respuesta les tiene el Edil? Mariela Manzanares con el reporte. Mariela. Gracias, compañeros. En el estudio principal, a mi lado, el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras. En horas de la mañana, alcalde, una fuerte protesta frente a la Policía Municipal, los carreteros, bloqueando la zona con uso de quema de llantas. En ese sentido, ¿habrá negociación o no con las personas que exigen que les nuevamente reintegren los caballos? Bueno, palos, piedras y caballos me recuerda más o menos los tiempos de las cavernas. Así hemos sido recibidos esta mañana nosotros en la posta de la 20, donde nosotros lo único que estamos haciendo es aplicando el plan de arbitros y la ley que dice claramente el artículo 280, que pena de reclusión de 3 a 5 años es aquel que maltrate o mate a un animal, mate a un caballo en este caso. Nosotros lo que estamos tratando es de evitarles un problema a ellos. Si nosotros les dolemos estos caballos a ellos y los siguen maltratando, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio y meterlos presos, porque no pueden seguir maltratando a los caballos. Hay una pena también económica de 3 a 15 salarios mínimos. Ahora, diríamos, ¿de qué se va a ganar la vida a estas personas? Bueno, es que en San Pedro Sula no existen las carreteras de caballo. Antes lo que habían eran trocos, empujados por una persona y se ganaba la vida vendiendo repollos, tomates, pero no explotábamos los animales. Ahora no, estos vinieron más vivos y ahora pusieron un centro de alquiler de caballos y carretas, donde van a traer las carretas y como el caballo no es de ellos, les vale madre y lo explotan hasta que lo matan. Alcalde, usted ha mencionado que estas personas serán contratadas en áreas como de limpieza, de guardias de seguridad, pero ellos aseguran que es una mentira. En este momento, que vengan ellos aquí. Yo me comprometo en este momento, los 50 que están protestando ahí, dar desempleo inmediatamente en la municipalidad, en lo que es la cuadrilla de poda y chapia de la ciudad. Tráigamelos a todos. ¿Sabe cuánto van a querer trabajar? Cero. Porque a ellos, aparentemente, lo que les interesa es andar definitivamente explotando y matando a estos pobres animales. Tráigamelos en fila, tenemos los videos, que me traigan los papeles. Y les vamos a dar trabajo de inmediato en las cuadrillas que se encargan de chapear y podar la ciudad. ¿Sabe cuánto tiempo van a trabajar? Posiblemente una semana. Porque no son hombres los que explotan los caballos. Son hombres que explotan al caballo y al niño que va montado en la carreta de caballo, negándole el estudio a estos niños también. El 90% de los caballos que nosotros hemos decomisado son niños de 8, 10, 12, 14 años, que ellos los mandan a explotarlos. ¿Alcalde no va a ceder entonces en las peticiones de la devolución de los caballos y que los dejen trabajar adentro en la ciudad? ¿Qué hombre va a negociar con una pistola en la cabeza? Nadie. Yo no puedo negociar con nadie. Yo negocié con los carreteros de caballos, claro, negocié con los carguacheros. Claro, vinieron de una forma educada, de una forma pacífica, hablar conmigo. ¿Les dio una solución? Sí, se les dio. ¿Se les dio una solución a los vendedores ambulantes? Se les dio. ¿Se les puede dar una solución a ellos? Claro, tenemos los trabajos para ellos. Dejen de explotar los animales, van a terminar presos todos y no voy a permitir que sigan volando piedras en las 20 calles o que quieran golpear a nuestros policías. Ya tenemos cuatro policías heridos nuevamente. Alcalde aseguran que son cerca de más de 1.500 personas que trabajan con las carretas. ¿Será el contrato para esa cantidad de personas o solamente los que ha mencionado? La información que tenemos nosotros son tres personas que se encargan a alquilar las carretas y los caballos. La mayoría no son propias, ni los caballos tampoco. Los andan alquilando por 150 o 200 lempiras diarios y como los caballos no son de ellos, hasta que los revientan, los matan y ellos los dejan botados y nosotros tenemos que irlos a recoger. Me pregunto yo. Personas civilizadas, estudiadas, como nosotros, que tenemos niños, que los educamos bien, ¿tienen que ver esos espectáculos? Esa es una responsabilidad nuestra. Ser consciente. El abuso infantil que le hacen a los niños que manejan esa carreta de caballo y el abuso que le hacen a los pobres animales no puede ser permitido en San Pedro Sula. San Pedro Sula no es un potrero. San Pedro Sula es una ciudad que avanza una ciudad de emprendedores donde todos trabajamos, pero la explotación animal no puede existir. Bueno, muchísimas gracias. Es el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras, que nos actualiza informaciones referente a este tema con este contacto con ustedes, al asociado principal. Mira cómo el caballo va a caminar así, Pedro. ¡Eso, puta! ¡Venga, su hijo! ¡Puta, mamá, su hijo! La de que está golpeado, ¡uh, no lo golpeé ya! ¡Cálmate, loco! Yo sé lo que hago, loco. ¿Vos no me vas a venir a ayudar al líder con esta mierda? Y este es el trato que le dan a los pobres animalitos, a los caballos, a estas personas que se encargan de andar acarreando basura o haciendo algunas otras cosas en San Pedro Sula. Este video que realmente indigna es el trato al animalito. ¿Cómo lo golpean con el lomo de un machete para adiestrarlo? Esos son el tipo de situaciones que se deben evitar. Pero ¿saben lo más importante? Es que fue recuperado el caballo en San Pedro Sula y ya fue decomisado. Podrán existir muchas, muchas versiones y muchas situaciones que vale la pena negociarlas. Vale la pena buscarle una salida. Pero los pobres animalitos no pueden estar sufriendo todo este tipo de situaciones a las que son expuestas por sus dueños. Ojalá y mediante el diálogo se busque una salida concreta y sobre todo que nadie salga afectado, mucho menos los animales. Es tiempo de ir a la pausa. Ya volvemos. Continuamos con nuestra agenda informativa y es que en las últimas horas dirigentes magisteriales anunciaron que han sido favorables las reformas a la ley del Instituto Nacional de Prevención del Magisterio sobre la socialización de costos. Hacemos un enlace con la periodista Gabriela Plata que nos trae más detalles. Así es compañeros, muchas gracias. Qué placer saludarles. En este momento me encuentro con Gerardo Solanos quien es representante de Coprum para brindarnos detalles acerca de cuál ha sido la resolución en este dictamen por parte de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y asimismo en referencia a la ley de imprema. Buenos días. Bueno, en primer lugar ya la Comisión emitió un dictamen un dictamen técnico donde dice que es favorable la reforma a la ley de imprema por lo tanto ya solamente nos toca proceder a presentar al Congreso Nacional el anteproyecto de reforma para poder ser discutido y aprobado. Además de eso ya tenemos un avance hemos hecho algunos sondeos con los representantes de los partidos y todos nos han confirmado que van a apoyar la reforma. Ante los cuestionamientos que han surgido por parte de gremios magisteriales donde mencionan que esta no está en su fase óptima para poder incidir positivamente en las necesidades que ellos solicitan. Bueno, miren, en este caso nosotros son grupos que están buscando protagonismo gremial y con alguna mala intención lo primero es que se vale debatir en esta ley se vale argumentar con fundamento lo que no se vale es distorsionar la información. En el ejemplo de este caso de la reforma toda la reforma ha sido consensuada a nivel de asambleas en los 18 departamentos hay algunos no es lo que queríamos al 100% la aspiración total pero si se mejora sustancialmente lo que es los beneficios para el maestro el bono 400 mil se baja a la edad se le da un aumento a los compañeros que están pensionados por salud de un 5% se da un bono de calamidad doméstica la edad se rebaja también se pretende también consolidar lo más importante es consolidar la administración del Instituto de Previsión del Magisterio Nacional. Con respecto a esta misma ¿cuáles serán esas últimas instancias para que usted mencione y ya entre en vigor esta ley? Primero tiene que estar de ser enviado por casa presidencial al Congreso Nacional una vez en casa presidencia en el Congreso Nacional va a ser discutida por todo lo que es los diputados y luego se va a someter a discusión y aprobación ahí estaremos presentes nosotros como representantes de la APA y la dirigencia magisterial para explicar cualquier detalle lo único que mirábamos problema es que en el Congreso algún diputado pidiera los dictámenes técnicos financieros y eso ya lo tenemos eso ya está en la resolución. Muchas gracias las aseveraciones por parte de Gerardo Solano quien es representante de Comprun brindándonos detalles acerca de esta reforma y asimismo de la socialización por parte de esta ley de imprema parte de lo que nosotros podemos informarles compañeros yo regreso con ustedes hasta el estudio principal este segmento es presentado por la ENE al día con la Amnistía Eléctrica y debido a los abusos que cometen muchas empresas y negocios en contra de los consumidores la dirección de protección al consumidor en lo que va de este año ya ha generado 5 millones de lempiras en multas aplicadas a más de 200 empresas se nos amplía sobre este tema José Enrique Santos el director de protección al consumidor cuidar y proteger a los consumidores de lo cual la dirección de protección al consumidor la cual dirijo ha multado papa ha castigado empresas que antes eran vacas sagradas en este país y eso se ve reflejado en la cuestión económica que estamos recogiendo ya ahorita pues hemos recogido 5 millones ya 200 empresas pero ahí falta otro billete que está en el aire todavía que son como 5 millones y más que no le estoy poniendo otras cosas que a dos empresas que castigue ahorita que son transnacionales y muy fuertes que son del rubro del internet de lo cual ahorita van con 7 millones cada uno 500 salarios mínimos cada uno y es parte de nuestro gobierno castigar los abusos y a través de la línea 115 a través de la línea de whatsapp 88 63 10 86 que nos damos cuenta que de las denuncias que presenta el pueblo pues y andamos haciendo continuamos con más y un nuevo trancaso al bolsillo sanpedrano y es que 20 lempiras incrementó el cartón de huevos en el mercado el dandy Mariela la verdad que el alza es de 20 lempiras el precio oscila entre al mayoreo 60 70 lempiras y 75 al detalle no tenemos ninguna razón ni justificación a que se debe esta alza la verdad que cuando nos traen el producto solo ya nos traen los precios bueno los invitamos que nos visiten en el mercado gracias a Dios pues tenemos un mercado higiénico amplio cuesta un poco los parqueos por ratos pero con paciencia se encuentra en los alrededores y un grupo de empresarios y comerciantes se presentaron a la sesión de la corporación municipal para exponer el malestar y los supuestos obstáculos para sus proveedores y clientes por la construcción del bulevar en avenida circunvalación en San Pedro Sula y no quieren utilizar la rotonda que se tiene contemplada por lo que amenazan con protestas los afectados sugirieron a la comuna danliense perdón esto en danlí la apertura de varias entradas ya que sus ventas se han reducido hasta en un 50% el bulevar se construye en entrada a danlí desde el parque chilas hasta la calle a la entrada terminal de danlí con fondos propios de la alcaldía municipal a un costo de más de 14 millones de lempiras en su primera etapa y autoridades de Senado pronosticaron el ingreso de una onda tropical para este próximo lunes la cual estará dejando bastantes presencia de lluvia en la mayor parte del territorio nacional si efectivamente eligenciado vamos a tener el ingreso de una onda tropical el lunes por la tarde y noche que nos va a dejar lluvias de moderadas a fuertes sobre todo en la región norte occidental y áreas de la región central montos que pueden uscirar entre 40 y 50 milímetros para este fin de semana esperamos lluvias débiles a moderadas con mayor intensidad sobre la capital central del país San Pedro Sula con montos acumulados de 30 a 40 milímetros en la región central esperamos montos de 10 a 20 milímetros y litoral caribe 10 a 20 en la región sur 5 a 10 y en la región oriental esperamos montos de 10 a 20 estos productos del ingreso de humedad del mar caribe y los vientos acelerados que provocan este desplazamiento de esta humedad el oleaje normal el oleaje normal licenciado de 1 a 3 pies en el caribe 1 a 3 pies en el golfo de fonseca temperaturas frescas en choluteca 32 grados centígrados San Pedro Sula 32 grados centígrados litoral caribe 31 Tegucigalpa 27 el altiplano en la esperanza 23 estamos hablando de Yuscarán 27 grados centígrados La Paz 27 como allá va 28 y Santa Rosa de Copán esperamos temperaturas de 27 grados Vamos nuevamente con Walter Pérez que dialoga a esta hora con representantes de las juntas de agua de la capital quienes denuncian que varias colonias siguen sufriendo de constantes racionamientos del vital líquido pese a que las represas están arriba de sus niveles Walter Buenas tardes compañeros en efecto me acompaña Manuel Amador de la junta de agua de la capital bueno don Manuel hemos presenciado bastante lluvia en los últimos días esto ha aportado a que tanto la represa de la Concepción como los laureles tengan niveles favorables en cuanto al agua pero siempre está la denuncia de los racionamientos de Manuel si efectivamente mi estimado amigo Walter mire como es Dios de misericordioso si ustedes recuerdan otros años esas represas siempre se llenan ya con el invierno de postreras del 20 de octubre y hoy a raíz del invierno que ha sido copiosa ahorita de entrada y esas represas ya están en su nivel óptimo si bien es cierto de que la represa laureles todavía le hace falta verdad un poco para que llegue a su nivel pero es precisamente porque ahorita con la crecida de lo que es el río no se puede elevar esa cortina porque se destruiría entonces esas cortinas siempre ya la empiezan a inflar ya en la en la en la tercera semana del 20 de octubre para que con los aguaceros que caigan ya de ya al final del invierno entonces llegue a su nivel óptimo ahorita regularon un poco verdad porque estábamos acá dos veces por semana ahorita lo han regulado a cada tres días este servicio de agua correcto entonces yo veo que no hay razón ahorita verdad de que estén con esos racionamientos tan estrictos y deberían pues de dar por lo menos un día de por medio este servicio en recompensa de todo este espacio de tiempo que los abonados han estado pagando esa factura de aire y sin tener ese servicio en cada uno de sus hogares actualmente cuántas colonias y barrios componen la ciudad capital y de estas cuántas se sirven del vital líquido cuántas reciben el servicio y cuántas no bueno si aquí estamos ahí andamos alrededor de 960 colonias aquí en la capital y de esas el 40% verdad se queda sin agua muchas gracias Manuel Amador de la Junta de Agua de la capital en torno a este tema que te suma importancia lo que es los racionamientos del vital líquido pero siempre exhortando a la población a cuidar el agua don Manuel ya que independientemente estén en óptimas condiciones en niveles favorables los embalses que componen la capital no es una excusa también que la población hondureña va a optar por desperdiciar el agua es lo que les podemos informar compañeros junto a Elvis Zambrano con ustedes tratarse a conocer que presuntamente el ministerio público interpondría un requerimiento fiscal a la viceministra de seguridad Yulisa Villanueva expertos legales aducen que es necesario reflexionar sobre la conflictividad interna de la titular en seguridad Gabriela Plata nos tiene información Gabriela vamos con usted buenas tardes gracias compañeros muchas gracias que placer saludarles en este momento me encuentro con la ex fiscal Lilia Ramos para conversar este tema tan controversial y es que en las últimas horas la viceministra de seguridad Yulisa Villanueva ha afirmado que se encuentra dentro de los expedientes del ministerio público un requerimiento fiscal en contra de su persona sin embargo el ministerio público ha descartado este denunciado que ha pronunciado bueno muchas gracias por la entrevista yo pienso que buscar presentarle un requerimiento a la doctora Villanueva en este momento efectivamente sería una persecución contra contra ella si bien es cierto cuando a veces ella vierte alguna información da tips o datos de de investigaciones pero ella no es agente de investigación los agentes de investigación serían los que si dan información cometerían el delito de infidencia o revelación de secretos más sin embargo yo creo que esta controversia que hay entre el ministro de seguridad y la viceministra se debe de dirimir ya que es bochornoso que autoridades este ñeñece dime que te diré si a un caso es porque la doctora Villanueva tiene mucho conocimiento de todo lo que pasa tanto en Secretaría de Seguridad como a nivel nacional en cuestión gubernamental pues si es así porque nos la despiden o nos la despiden porque tienen miedo al respecto que ella vaya a decir cosas que tiene conocimiento esto es bueno bastante controversial ya que como sabemos ella anunciaba que al menos son dos delitos que presuntamente se le estarían acusando entre ellos abuso de autoridad y asimismo también relacionado con la revelación de secretos bueno lo cierto es que si es así yo creo que el ministerio público debe más que todo poner en contexto lo que ella advirtió en algunas informaciones que más bien le debe servir de sustento al ministerio público como para dirigir alguna investigación por ejemplo lo que pasó en la cárcel de mujeres la muerte de 46 mujeres yo creo que la doctora Villanueva no mintió al respecto es verdad que hubieron armas es verdad que hubieron casquillos que eran de armas que solo la policía nacional las utiliza yo creo que más en ese aspecto debería redirigir la investigación el ministerio público y buscar a los culpables o a los responsables de esas armas muchas gracias las declaraciones por parte de la ex fiscal dile a ramo brindándonos detalles y un análisis en relación a ese caso donde presuntamente la viceministra de seguridad yulisa villanueva afirma que se le estaría preparando un requerimiento fiscal en contra de su persona parte de lo que nosotros podemos informarles compañeros regreso con ustedes hasta el estudio principal Gracias Gabriela cambiamos de información y es que continúan los hechos violentos en el país dos jóvenes fueron asesinados de forma violenta a la madrugada de este viernes en el sector de West End en Roatán Isla de la Bahía las víctimas fueron identificadas como Olmer Maldonado y Andy Mejía quienes recibieron varios impactos de bala mientras se encontraban afuera de una vivienda los cuerpos fueron trasladados en un ferry desde la isla hasta la zona norte de Honduras para realizar la autopsia correspondiente en medicina forense las autoridades policiales han iniciado investigaciones para localizar a los responsables del hecho La Policía Nacional ejecutó la captura de una mujer que abortó en el aeropuerto Ramón Villeda Morales y pretendía darse a la fuga La Policía Nacional a raíz de los trabajos que nosotros mantenemos por parte de Interpol en cuanto a acercamientos con la Policía de Guatemala México Estados Unidos este día pues han arribado lo que es al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales un vuelo con compatriotas retornados en donde dos de ellos venían con orden de captura primero se trata de un ciudadano a quien se le siguen diligencias investigativas a raíz de la muerte de José Manuel Martínez Maradiaga por lo que se le habría librado una orden de captura emitida por el tribunal de sentencia de aquí de la ciudad San Pedro Sula en donde ya fue arrestado y posteriormente pues será entregado lo que es este ente de justicia para que responda por el delito que se le imputa al igual junto con él también se capturó lo que es a una mujer de 31 años de edad quien es originaria de Lepaera Lempira a quien también tenía una orden de captura pendiente por el delito de aborto esto mediante una orden judicial emitida por el tribunal de sentencia de Gracias Lempira por lo que nosotros a raíz de los acercamientos que mantenemos con estas policías pues nosotros ubicamos arrestarnos posteriormente trasladamos los que han a estos compatriotas ahora lo que compete pues es enviarse a los tribunales de sentencia que emitieron su orden de captura para que respondan y en un nuevo mensaje enviado por el expresidente Juan Orlando Hernández a su familia les explica con que con la apelación interpuesta por sus abogados habrá muchas oportunidades para él ya que demostrará muchos errores que se cometieron en su juicio Ana, hijas díganle a la familia y a los amigos estas opciones de diferentes recursos que se abren a partir ya de la sentencia una de ellas es lo que se llama la apelación directa la apelación directa tiene que ver con los errores que han cometido durante el juicio y que buscamos que el tribunal de apelación enmiende estos errores o sea que aquí se abre una cantidad de otras oportunidades y de la mano de Dios yo sé que vamos a salir adelante y como decía antes yo sé que Dios no le pone pruebas a uno que no se puede de querer arriesgarnos mucho para obtener un par de mentiras pero bueno así cerramos el informativo gracias Katherine nos vemos el lunes nos vemos el lunes pendientes del noticiero estelar con el licenciado Carlos Ramos en punto de las 7 de la noche con permiso en punto de las 7 de la noche